Esta vez en Biteshop tenemos audífonos AirPods con distintos colores. Tenemos el color azul, tenemos el color rosa, tenemos el color rojo, color verde y también tenemos el color blanco. Vamos a sacar los blancos de su caja para que los vean. Se le quita este plastiquito. Vamos a sacarlos de la caja. Como pueden ver son exactamente iguales a los AirPods y tienen una calidad de audio muy buena. También tienen control talk. Entonces vamos a sacarlos. Aquí tenemos los audífonos. Son exactamente iguales. Esto es gomita. Son suaves. No es una goma rígida. Es exactamente igual. Como pueden ver no se enredan. Y bueno tienen un jack de 3.5 milímetros. Les voy a mostrar el control talk. Aquí está el control talk. Aquí está el control talk. Tiene botón de menos, botón de más y el del centro para cambiar canciones o reproducir las canciones o contestar una llamada. También tienen micrófono. Y aquí están los dos juntos. Estos audífonos ustedes los pueden comprar en nuestra tienda online. Tenemos estos colores. Pregunten por disponibilidad. Y esperamos su compra en BuyShop. Ustedes puedan encontrar este tipo de productos y muchos más. Esperamos su compra. Hasta luego.